Mientras Lucho Díaz se concentra con la selección, pensando en Perú, hay equipos que se concentran en tener en sus filas al Guajiro, así lo informaron desde Portugal. Exclusivo, FC Porto recibió una propuesta oficial de Toteján por Luis Díaz, negocio de 45 millones de euros más metas. Toteján dio a FC Porto 48 horas para responder. Mientras tanto el equipo de Reinaldo Rueda está completo y Estefan Medina analizó al rival sin especificar en nombres. Me llama mucho la atención su mediocampo por esa capacidad que tienen con la pelota, a ellos les gusta jugar bien y hacen fuerte su juego en eso. Después arriba tienen jugadores con experiencia, con mucha potencia y velocidad. Este encuentro puede ser el más importante de la era Reinaldo Rueda. Lo importante es ganar medio cero, pero ganar, para seguir manteniéndonos dentro de esos primeros lugares. El duelo será el viernes a las 4 de la tarde, hora de Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!